Urigo Urigo nació hace más de 50 años, nació en Medellín, se extendió a Cali, Barranquilla, Bogotá, hoy en día tiene oficinas en Bogotá, tiene una sucursal en Medellín, otra en Cali y una persona que nos ayuda en Barranquilla. Actualmente cuenta con 42 personas en total. La razón de ser de Urigo es entregar a la industria soluciones en diferentes áreas. Un área es tensoactivos para el área cosmética y cubre algo de farmacéutica. La otra área es entregar soluciones en el área de higiene y seguridad industrial, que quiere decir instrumentos para detección de gases tóxicos y combustibles y equipos especializados en protección respiratoria para protección de los trabajadores. La otra área de soluciones es instrumentos para poder medir las emisiones de las chimeneas, para la parte de control ambiental. Y finalmente como área muy importante la parte de inteligencia planta, que es un software especializado para poder tener información de la planta y poder monitorear la planta. Necesitábamos una plataforma que uniera la parte comercial con la parte financiera, e inclusive lo que hoy hablan de CRM, es decir, la parte de atención al cliente. Estuvimos mirando en la búsqueda de una solución tecnológica, primero fue bastante tiempo, soluciones nacionales, soluciones internacionales, y llegamos a la conclusión de que SAP Business One era la que más, su modelo más se adaptaba a nuestra forma de trabajar. En SAP encontramos que nos daba esas tres cosas en una solución única, sin tener que estar haciendo, embeber soluciones externas, por otro lado, SAP nos está dando un modelo de negocio que se acerca muchísimo a lo que puede ser el modelo de negocio de una compañía comercializadora, y particularmente en nuestro caso no solo comercializadora, sino importadora, que necesita muchas soluciones en tracking, muchas soluciones en la parte de manejo de listas de precios, de una manera activa y no de una manera simplemente pasiva, como son casi todos los softwares que hemos visto, y por eso escogimos, teniendo en cuenta la necesidad de unificación y estas herramientas que vimos en SAP, fue que escogimos la solución de SAP para nosotros. Música 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 Música